... la causa del retraso cuando abren la compuerta, así cayó ahí a la salida el jinete de precioso de Israel David Ortiz. Mientras tanto, cuando se acercan a doblar la primera curva, Demetrio el Grande y Mittalisman, en fuerte lucha a unos cinco cuerpos para la tercera posición, te lo dije a medio, para el tercero mensaje de texto, entrando en la recta lejana Mittalisman, pescuezo al frente, Demetrio el Grande al segundo lugar a cinco cuerpos, te lo dije al tercero a dos, en el cuarto lugar mensaje de texto a cabeza, en el quinto se coloca Wes Aikip, está suelto ahí el ejemplar precioso de Israel, está suelto en la recta final, aquí puede haber problema si no logran atraparlo pronto. Mientras tanto en los 600 Mittalisman, limpio al frente por cuerpo y medio, te lo dije para el segundo lugar, a cuatro cuerpos en el tercero mensaje de texto, ya llevan en la primera curva, no hay problema para estos ejemplares en la recta final, cuando Mittalisman se defiende al frente con cuerpo y cuarto, te lo dije hasta acá fuera en el segundo lugar, a cuatro cuerpos se acerquen el tercero mensaje de texto, aquí en los 125 metros finales, te lo dije pasa y despega un cuerpo, sigue por un cuerpo, te lo dije, ganó por cuerpo y medio, segundo Mittalisman para el tercero, mensaje de texto, cuarto el gran maestro, luego Wes Aikip con Demetrio el Grande en el último lugar.